Oh, 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 ya la luz del día no es más que una revolte sobre el horizonte quedó. Ya la luz del día no es más que una revolte sobre el horizonte quedó. Oh, 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 ya la luz del día no es más que una revolte sobre el horizonte quedó. ¿Uno solo o entre todo aportando algo? En este caso fue así, inmediatamente cuando ya el tema entra en el taller, ahí empieza a desarrollarse y aparecen las novedades. O sea, eso es lo lindo de una idea, cuando es una idea simple, después se empieza a desarrollar y ya cuando la toman los teclados, la batería, empiezan a aparecer todas las ideas que pueden aportar los otros. Oye, yo lo veo a usted y lo escucho que debe ser interesante o grato vivir de esto que es la música y que sin duda para usted su vida y su pasar es nada que ver con el común de la gente, con el común de la gente que trabaja en la oficina, que está con el jefe. Yo siento que es un privilegio. Es una calidad de vida mucho mejor, diría yo, ¿no? Es un privilegio ser libre, en cierta medida. Yo siento que cuando uno vive, digamos, de acuerdo a sus principios y no tiene que marginarse de lo que uno piensa por razones materiales, yo creo que esa es una de las mejores formas de libertad que existe. Y es triste cuando yo tengo varios amigos, compañeros de curso, que tocaban conmigo y ahora dejaron la música. Yo les digo, ¿por qué no vuelven a tocar? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién es mi señora? Y al final le noto en los ojos como... Como una envidia sana. Sí, es bien triste y hay que estar consciente... Hay gente con talento, además. Sí, y hay que estar consciente que no todos tienen el privilegio que tenemos algunos grupos como Sol y Lluvia, Los Jaibas y ya... De ser reconocidos por el público. De ser reconocidos y que, por lo tanto, te llaman y tienes una actividad que no siempre... Igual no siempre es fácil y no te aseguras de nada siendo músico, pero efectivamente hay ciertas personas que tenemos más privilegio, porque hay una cantidad de músicos en Chile buenos que están tan perdidos porque no pueden. Pero usted tiene una cierta tranquilidad con respecto a su futuro, por la trayectoria que tienen, de que pueden seguir viendo esto... Bueno, es que yo siempre he tenido una gran... Tranquilidad no hay ninguna... Yo te juro que yo he tenido siempre una gran tranquilidad sobre el futuro porque nunca pienso en él, o sea... A ver, claro. Sí, eso es que va. Yo no, por ejemplo, nosotros partimos con los niños que eran guaguas cuando partimos de Chile, nos fuimos a Argentina a instalarnos y jamás se nos ocurrió pensar de que íbamos a tener... Tanto éxito. ...problemas. ¿Sabes por qué? Porque nosotros éramos un grupo y trabajábamos todos en comunidad, entonces no sentíamos ese temor. Hay gente que está preocupada de si va a tener la seguridad social y la jubilación al final de su vida y se amarga... O sea, no es que haya gente, están todos preocupados del tema, o sea, oye, tú ves gente de 30 a la ría y ya están todos preocupados, y que va a ser de menos 60, y voy a tener una jubilación como tú dices. Bueno, eso también es mágico en lo que yo creo en los jaibas y en nosotros, que somos parte de una generación que también creyó mucho en sus propias posibilidades de desarrollo, o sea, ellos hicieron, vivieron en comunidad, nosotros también, los primeros años intentamos un taller colectivo, vivimos mucho tiempo de eso y creímos que podíamos, con nuestro propio desarrollo, cambiar el presente y el futuro. Así que esa fuerza yo creo que todavía se mantiene vigente a lo que nosotros llamamos, a lo mejor, curiosamente, los neo-hippies, o sea, en el fondo el gato alquinta y los demás, fueron un producto ese... O un cristianismo primitivo, yo diría también, porque se habla tanto de Cristo y las declaraciones por acá y por allá, pero resulta que Cristo predicó, digamos, que uno no tenía que preocuparse de las cosas materiales tanto, ni siquiera, o sea, él decía que no había preocupado de nada. Pero, pero, ¿cómo es el pasar de los haives económicamente? Pero mira cómo está el gato. No me ha preocupado. No puede ir al peluquete. No, es... Yo no estoy, digamos, personal, en lo que a mí me corresponde, y yo creo que ninguno de mis compañeros está metido en esa dinámica del consumo, de tener que endeudarse para tener cosas que, digamos, gastar más dinero del que uno puede gastar, para aparentar de tener una posición social, por ejemplo. Porque la base es que tenerla. Igual yo como músico, igual me voy a preocupar de tener mi casa, cosas básicas, pero no es mi razón de vivir. No, no. Ahora si me viene la decir que... Que si yo quiero comprar un Rolls Royce y me dan crédito de 20 años, seguramente que le voy a decir que no. Yo no quiero gastar un dinero que... Por eso te digo, yo no pienso en el futuro, no pienso gastar un dinero que no sé si en el futuro lo voy a tener. Lo que pasa es que la gente se debe imaginarla que está en las casas cuando estamos hablando de este tema, que en Los Cabos realmente uno puede tener un pequeño problema económico cuando ocurre que la gente que está enferma, cuando ocurre un problema de salud, recurren los artistas para que les recunte plata. Uno dice hacer un recital, juntan 20.000 personas y saca el problema. Ha sido el caso, porque justamente... El primer hecho en Chile fue para Eric. Correcto. Los artistas, por tener esta mentalidad, como te digo, no se preocupan. Y entonces no están preocupados de poner el dinero todos los meses en una caja de AFP y todas estas cosas que al final te roban la plata. A mí me da pena que no... Y el caso fue de Eric Maluenta, que se enfermó de una enfermedad catastrófica. Él es de Yapu. Claro. Y resulta que la enfermedad catastrófica... No habría sacado nada tampoco él con haber tenido una seguridad social porque no tampoco descubren las enfermedades catastróficas. Claro. Y ahí se sumó el equipo. Entonces al final hicimos un hecho en Chile y para apoyarlo y... Pero él está bastante bien ahí ya. Sí, increíble. Está cantando. Está paradito. Ahora hay otro origen también. Por ejemplo, nosotros nacimos en un momento súper crítico de Chile. A cantar. Y de lo menos que nos podíamos preocupar era tratar de... Lo único que queríamos era cantar. Sin preocuparnos si eso nos iba a traer beneficios económicos. Queríamos sobrevivir. Sobrevivir no en términos económicos, sino que sobrevivir físicamente. No son visionarios ustedes en ese sentido. O sea, además que si tú te metes en ese asunto con la música, indudablemente que vas a morir... Vas a sufrir. Vas a morir como músico. Pero fíjate que... Porque si tú quieres vender, tienes que adaptar tu música a los criterios de un mercado, de un comercio musical que está fuera, digamos, de la creación musical a mi punto de vista. O sea... Pero sí. Si, por ejemplo, todos los grandes creadores hubieran pensado en el mercado, no habrían habido grandes creadores. Lo que decía siempre me dijo que el cabrón chico que era dueño de la pelota, mejor jugaba a punto. Exacto. Beethoven, por ejemplo. Bueno, él fue un genio. O sea, Beethoven era un genio. No se preocupó. En su tiempo tuvo que recurrir a los mecenas, los reyes, a los nobles para él poder hacer música. Pero no a cualquiera de los mecenas. Ojalá pudiéramos... Ojalá pudiéramos... Y eso trasciende. Te fijas, las cosas que son de verdad trascienden y son universales. Violeta Parra, por ejemplo, ella jamás se preocupó de vender discos. Nunca me hubiera imaginado que Violeta Parra estuviera preocupada de eso. Sin embargo, actualmente Violeta Parra es de los veadores chilenos yo creo que tiene más prestigio en el extranjero. No hay nadie que tenga tanto prestigio universal en la música como fue Violeta Parra quien yo creo que fue la que menos se preocupó de las cosas que tú me estás planteando. Llevar ese apellido es un peso, una carga importante. Nosotros somos de otros Parra. Los Parra de los Hayden no son de la misma pero los vinculan siempre a usted nos vinculan por la música que hacen. Por eso yo encuentro muy divertido ser parte de un apellido que está tan metido en el arte. Claro, como pintores como Parra bueno, toda esa familia Es que la familia Parra que la compones tú como que ha seguido un poco la trayectoria de los otros Parra de alguna forma. Son coincidencias entonces por eso yo lo encuentro bonito pero no es no es un apellido que me pesa o sea no es porque me llame Parra que logra hacer más o menos cosas en la vida para nada. En Argentina nos dijeron una cosa muy linda y yo siempre había pensado porque yo también era amante de Jimi Hendrix la música de Jimi Hendrix porque él también era un genio o sea Jimi Hendrix tú vas a ver que los niños de 14 años ahora tienen listos de Jimi Hendrix ¿Pero Jimi Hendrix está inserto en tu música? De alguna manera en Argentina nos dijeron que Los Jaibas era el matrimonio entre Violeta Parra y Jimi Hendrix una combinación eso es lo que lo sentimos nosotros no tocamos rock claro pero está el espíritu el espíritu pero está el sonido ¿Cómo el éxito de usted en Argentina? fue un en Argentina fue muy lindo porque nosotros llegamos allá como te dije con una mano por detrás y otra por delante o sea y salieron nos fuimos para allá con las manos en los bolsillos no pensábamos que íbamos a tener problemas y fuimos recibidos por el productor digamos el empresario que nos llevó a Argentina a hacer conciertos resultó como siempre pasan estas cosas muchos artistas te habían contado peñaquerías de este tipo se le acabó el dinero y estuvimos dos o tres semanas en Buenos Aires y ya él no tenía más plata para usted ninguna cosa nos manda donde unos amigos intelectuales que tenía en Zárate que es una ciudad a 150 kilómetros de Buenos Aires y ellos nos recibieron en sus casas y llevábamos de copitas bueno no había ninguno que tuviera más de un año claro y todos éramos 5, 7, 8 familias ellos se encargaron en recibirnos en sus casas hasta que tuviéramos la augura digamos de poder tener una cosa por nuestros propios medios y siempre me da harta rabia cuando en Chile se habla en contra de los argentinos porque ellos no tuvieron ningún problema en hacernos esa gauchada como se dice porque justamente gauchada viene de Gauche y nosotros aprendimos a conocer el pueblo argentino y después bueno después de ahí de Zárate empezamos poco a poco hasta que fuimos uno de los grupos más conocidos en Argentina y cantaron la canción mira niñita que es la canción preciosa claro bueno esa canción esa canción fue hecha en Chile justo los tiempos antes de Irnos a Argentina que todo el mundo la conoce ¿lobremos escuchar? claro pero yo quería justamente hacerte escuchar otra canción porque ya que estábamos hablando de Argentina hay otra canción que esa sí fue creada en ese tiempo en Zárate nosotros apareció el famoso mecenas por eso yo te hablaba de Begeta aparece un mecenas un señor que nos tomó mucha simpatía y estos amigos nuestros era el tipo era con mucha plata lo convencieron de que compraron una casa para prestárnosla perfecto y ahí fue que pasamos dos años nosotros componiendo prácticamente toda la música que hicimos en Argentina la compusimos en Zárate correcto y esta canción que nosotros ya teníamos bastante pena de estar lejos de Chile a la gente en Chile le gusta mucho pero no sabe lo que yo te estoy contando de dónde viene contemplando en mi memoria hacia aquel lugar en el horizonte de mi mente se ha escondido el sol como un recuerdo que me llega de su corazón ella no existe más ella es una nube que el viento conquistó ella es una nube que el viento conquistó en el horizonte de mi mente se ha escondido el sol en el horizonte de mi mente se ha escondido el sol ella es una nube que un beso ardiente derivió ella no existe más ella no existe más la conquistada fíjate que es tan distinto cuando uno escucha una canción que hay toda una introducción antes de escucharla cuando uno explica un poco que esto nació así fluidamente la sensibilidad para percibirla es mucho mayor y así como te digo en esa casa compusimos dos álbumes prácticamente los teníamos guardaditos disculpe pero lamentablemente nos queda muy poco tiempo sí